Música Salida al gramado fue espectacular con las palabras de aliento de los jugadores en busca del bicampeonato con fuerza, con fuerza la unión, la unión fundamental, uno ayudando a otro fuerza, fuerza vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 Música Música Cuando Juan Carlos Olita se sentó en el banco, todo iba quedando listo para iniciarse el encuentro Están los nervios habituales de antes de empezar el partido y como le digo a los chicos, un poco que en este tipo de partidos los envidio porque ellos tienen la suerte de estar en el campo poder hacer algo que les gusta desfogar y disfrutar sobre todo El primer gol de Alianza Lima llegó muy rápido quizás demasiado, para lo que pensaba la banca celeste el segundo enfrió un tanto los ánimos que de inmediato fueron recuperados con el tanto descuento de Yuliño Música bursts El segundo tiempo trajo consigo el tanto de empate convertido por Pedro Garay. ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡No me boten! ¡Ah! ¡Ey! ¡No me boten! A partir de ese momento, hubo algunas posibilidades, tanto para Cristal como para Alianza Lima, que fueron vividas así por la gente de la banca rimense. La expulsión de Roberto Palacios trajo algunas respuestas en el banco. Los minutos fueron corriendo y así Cristal veía acercarse el bicampeonato. Cuando Alberto Tejada hizo sonar el siluato final, empezó la fiesta. Llegaron los abrazos, las risas, la entrega del trofeo y luego la vuelta olímpica fueron lo mejor del festejo. ¡Llegaron los abrazos! ¡Llegaron los abrazos! ¡Llegaron los abrazos! ¡Esa es la mano! 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 ¡Esa es la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!